El mallete es símbolo de la inteligencia que actúa y persevera, dirige el pensamiento y anima la meditación de aquel que, en el silencio de su conciencia, busca la verdad y la justicia. Con esta frase, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela Rodas, marcó el inicio del acto de entrega de malletes a juezas, jueces, con juezas y con jueces nacionales, quienes a partir del pasado 9 de junio de 2021 cuentan con este instrumento que aportará solemnidad a su magistratura. Por autoridad de la Constitución y leyes de la República resuelve rechazar los recursos por improcedentes. En su intervención, el representante de la Función Judicial del Ecuador, doctor Iván Saquicela Rodas, se refirió al origen del mallete y su importancia a la hora de dirigir una causa o dirigencia judicial. Si bien es un símbolo para poner orden, ese orden siempre estará, sobre todo en el respeto de los derechos y la dignidad del ser humano. Que el caer del mallete, que el ruido del mallete, dé mensajes positivos. Jamás di respeto a la dignidad de los litigantes, de las abogadas y abogados y de ninguna persona. Los malletes son un símbolo de autoridad y orden en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Son instrumentos simbólicos que realzan la tarea solemne de las y los magistrados a la hora de dirigir una audiencia o dirigencia judicial. Corte Nacional de Justicia del Ecuador Corte Nacional de Justicia del Ecuador